Tabacaleras interpondrán amparos esta semana contra un nuevo reglamento sobre cigarros. Philip Morris México, British American Tobacco México y Japán Tobacco Internacional en México interpondrán esta semana que inicia hoy, 16 de enero de 2022, amparos contra el nuevo reglamento a la Ley General para el Control del Tabaco. Así lo anticipó en entrevistas con Ideas y Negocios Irian Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, con AINTA, quien aseguró que este nuevo reglamento no nos deja bien parados a nivel internacional. Además, aumentará el mercado negro, lo cual es un mayor daño para la salud de miles de mexicanos.